Pollos, ¿queréis conocer el mejor tratamiento para la ciática originada por una hernia discal? Pues quedaros porque os lo muestro. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisioluteo, en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Me habéis preguntado miles de veces cuál es el mejor tratamiento que se puede hacer para una ciática originada por una hernia discal. Bien, pues aquí tenemos, señores, la bomba diamagnética, una tecnología innovadora que va a hacer la delicia de todas las ciáticas. La diamagnetoterapia recibe su nombre debido a los procesos de repulsión que se generan en los tejidos biológicos cuando son expuestos a un campo magnético de alta intensidad. Este enfoque terapéutico activa mecanismos específicos a nivel celular, induciendo respuestas fisiológicas positivas en diversas afecciones del sistema músculo esquelético y tejido nervioso. Ya sabéis qué es el diamagnetismo, pues ahora vamos a empezar con nuestra primera fase de tratamiento, implantación molecular. Vamos a tumbarnos para acceder a esa hernia L4-L5 con la raíz de L4 afectada. Entonces, lo que vamos a hacer, señores, es lo siguiente. Le vamos a decir a la máquina que nuestra hernia está situada a unos 50 milímetros, que serían unos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar diclofenaco en nuestra máquina y por el efecto del diamagnetismo vamos a empujar directamente ese medicamento hacia nuestra zona lesionada. Tú te puedes hinchar a tomar medicaciones que van a ir por tu cuerpo, dando vueltas y se van a fijar un poco en tu lesión. Pero qué interesante meter el medicamento exactamente donde queremos a la profundidad que queremos. Vamos a realizar este tratamiento durante 5 minutos. Siguiente fase, ¿qué vamos a hacer? Movilización de líquidos extra e intracelular. Y además vamos a hacer un efecto de push and pull. Vamos a generar un poco de radiofrecuencia y vamos a movilizar mucho los líquidos. Con esto lo que vamos a conseguir, chicos, es básicamente generar un efecto de empujar y tirar que nos va a venir estupendamente bien para tratar toda la musculatura y los excesos de líquido. Estaréis conmigo que cuando hay una hernia, toda la musculatura de la zona, pues está enfadada, no se siente bien. Bueno, pues es tan sencillo como a la vez que hacemos diamagnetismo movilizando esos líquidos, utilizar una terapia capacitiva para trabajar las partes blandas del cuerpo que están enfadadas. Cuando tenemos una inflamación, ¿qué líquido predomina dentro de esa inflamación? Es predominante el agua, ¿no? Pues tan sencillo como empujarla y empezar a notar alivio desde la primera sesión. Esta fase serán otros cinco minutos. Tercera fase, agarraros que vienen curvas. ¿Sabéis que la bomba diamagnética CTU-Mega20 puede hablar con el tejido que nosotros le indiquemos? Teniendo una hernia, tendremos que hablar pues con las células, tendremos que hablar con el nervio, tendremos que hablar también con algo tan sencillo como el dolor, cómo se transmite ese dolor. Entonces, con el protocolo de primero membrana celular, vamos a actuar durante cinco minutos hablando ya con todas las células que tenemos alrededor de la lesión. ¿Para qué? Para que se regeneren, se oxigenen, empiecen a funcionar con normalidad. Pasados estos cinco minutos, lo que vamos a hacer es decirle, oye, ¿por qué no comentas y hablas un poquito con el nervio, que es el que se está viendo afectado por esa compresión del núcleo pulposo que ha migrado hacia atrás? Y vamos a estar ahí otros cinco minutitos. Ya por último, cuando hayamos hablado con ese nervio, vamos a hablar con el dolor. Tiene un control del dolor esta máquina que es tremendamente especial. Ningún paciente se me resiste, me entra con un dolor del 1 al 10, un 8 y se va con un 5 o con un 3. En la primera sesión, ojo, le diremos que tenemos un dolor y ese dolor es, en este caso, neuropático. Lo dejaremos funcionando con un olor neuropático hasta que el paciente vaya notando alivio. Esto puede ir de 5 a 10 minutos. Y encima, con nuestro cabezal resistivo, estaremos haciendo un efecto push-on-pull diatérmico de una, directamente una diatermia profunda, calentando las estructuras y generando, como os he dicho, el mejor tratamiento para una ciática que existe a día de hoy. Chicos, pedazo de tratamiento. ¿Sabéis lo que les digo a las ciáticas yo? ¡Pam! ¡Pam! Y fuera las ciáticas. A ver, ahora en serio, afirmaciones que podemos hacer con este tipo de maquinaria que estamos utilizando en decenas de pacientes y que todos salen encantados. Con un tratamiento de unas 10 sesiones en torno al mes, estamos consiguiendo unos efectos y unas recuperaciones bestiales. Te puede ayudar a recuperarte hasta un 40% más rápido que con otras estrategias. Totalmente indoloro que muchos pacientes hacen estrategias de masaje doloroso o incluso funciones invasivas. No es invasivo, es totalmente indoloro. Y otra cosa que tenemos que remarcar es que la percepción del dolor baja siempre en la primera sesión. Siempre el paciente se va con menos dolor. Vamos a agradecer a nuestros amigos de Fisaud que nos han dado el equipo para generar este vídeo y tratar a decenas de pacientes que están encantados. Os animo a todos a venir a vernos a nuestra nueva clínica en Fisioluteon GoFit Monte Carmelo. Y como os digo, una y un millón de veces, hasta la curación. ¡Pam! ¡Pam! Y más allá. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!